Que sonríces tan lejos Que sonríces tan lejos El alma del indio quiere descansar Ya no quiere guerra, quiere solo paz El alma del indio le pide a su Dios No junte a su gente en el más allá El alma del indio quiere descansar Ya no quiere guerra, quiere solo paz El alma del indio le pide a su Dios No junte a su gente en el más allá Cansado de andar buscando al asesino Mejor le pide a los Dioses por su destino El indio descansa en parcia con su familia Al hombre lo asesinaron al otro día Aquel hombre ya pagó lo de la cabaña Porque sale el sol allá arriba en la montaña El alma del indio quiere descansar Ya no quiere guerra, quiere solo paz El alma del indio quiere descansar Ya no quiere guerra, quiere solo paz El alma del indio le pide a su Dios No junte a su gente en el más allá No junte a su gente en el más allá